Estamos buscando personas que sepan hacer vídeos que le guste hablar delante de una cámara, como estoy hablando yo, o que le gusta relacionarse con la gente por la calle. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a aeropuertos, a centros comerciales, a calles principales, dando información para que la gente común de la calle pueda leer. Atención, la palabra es leer, porque lo que queremos es que la gente se forme, que la gente lea el proyecto, que la gente entiende el proyecto. ¿Qué es lo que te ofrecemos a cambio? Si tú ayudas como embajador, vas a recibir a cambio monedas del proyecto. Para que leas el proyecto y no alargar este vídeo, te invito a que vayas a la página web y te invito a que leas cómo funciona el ecosistema. También puedes dejar un mensaje con info en este vídeo, un comentario, y nosotros te contestaremos. Muchas gracias y espero que te animes a ser embajador de nuestro proyecto en tu país, en tu ciudad o en tu pueblo. Gracias.